Venga, chavales, id a ver los vídeos, dadle like, suscribiros y dejadme un comentario bonito. La camiseta ya me la cobraré, unos langostinos jugando a su tierra. ¡Hostia! ¡Hostia, Perla, hostia! Yo sé que a mí también lo hago, Perla. Yo hago la camiseta yo también. Te compro una en Kiabi y te la hago para que te lo pongas todos los días en directo, ¿eh? Chico puta. Estoy demasiado que te... No, a dueñas no, yo solo he dicho que ahí va a haber chili en esa hotel. Te has dicho que es una casa. Sí, cuando me haga... Tienes una casa y una moto de agua y te... Bueno, ¿la moto? Yo no me la voy a comprar. ¿La moto no me la voy a comprar? ¿Para qué me la voy a comprar si ya tienes tú una? ¿Poto hay que ser, sabes? Oiga, sí que he puesto en todo el medio esto, perdona. Mirad, mirad, ahí ya están los ojos. Los ojos funcionando. ¿Dónde están mis ojos? A mí no me digas eso. Eh, 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 que me confundo, chavos. A mí el calor no me hace falta. Me he bañado en pleno diciembre en Asturias, ¿vale? Así que... Meno chulería. La chua. ¿Qué? ¿La quiere trabajo? Hostia. Bueno, bueno, claro, Leo, que tú eres de... Claro, que tú eres de fuera. Yo ya iba a fliparlo, ¿sabes? Diciendo, joder, qué explotadores, loco. A las 11 de la noche, si te va a te caer un ratillo, tío. ¿Hasta qué hora te queda, Leo? Burro. ¿Eh? Hombre, escúchame, el perla ha escuchado. El perla sabe cositas. Ey, lo único malo ahora es que si yo, por ejemplo, miro el chat, la cámara... Se va, ¿vale? Yo os leo, la cámara se va. Os leo, la cámara se va. Pero bueno, no es mal que vuelva y no venga. Y que 100 años dure. Claro, ahora, esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otra sensación completamente... ¿Acaso a las 3 de la tarde? Hostia, una hora, ¿eh? Buena hora. Pero eso te sigue la mirada o la cabeza. La mirada y la cabeza. Si yo giro así, está siguiendo la cabeza. Pero si solo giro ojos, te mira la mirada. Si hago así un giro más brusco, gira todo. Es una locura, perla. Esto se utiliza mucho para la gente que no se puede mover, tiene parálisis. Pues este tipo de aparatos lo utilizan para las vistas, para saber dónde está mirando. Que la persona pueda ser un poco autosuficiente. Aquí las 4, wow. Una horita un poco más... O sea, una horita más tarde. Esto lo vamos a vaciar aquí. Ahora vamos a pulsar la U. Eso mucho nivel ya. Le pongo eso yo a mi ordenador y explota. No creas. Esto al final no tira tanto... La aplicación no tira tanto de recursos. Porque al final es la barra más la aplicación. He pensado para casi cualquier ordenador. El mayor problema que puedes traer a la hora de jugar con esto es la sensación hasta que tú te haces complejo. Tipio cuesta. Sobre todo en vehículos tan pequeñitos como este. Ya lo verás, mira. Vehículos tan pequeños como este que estás, claro, con el movimiento de las manos y tal. Cuesta más. Lo haces mucho más real. Sí, claro. Está un huevo, ¿sabes? Ahora ya eres. Sí, para los toretes y todo esto está guay. El tema es lo que te digo. Que al final todo esto... Al final esto es un subje. Parece que no, pero tienes que meterle horitas para manejar. Claro, cáter. Hay toros. Si vieras mis vídeos de YouTube... Sabrías que hay toros, que hay machas. Claro, como ya no ves mis vídeos del YouTube... ¿Cómo hacernos los pobrecitos? Ahora nos tenemos que hacer los pobrecitos, ¿vale, gente? Claro, como ya no ves mis vídeos de YouTube... ¿Por qué tienes otros estribes preferidos? ¡Vamos ahí a San Martín! Eso ahí. ¡Apa! ¡Apa! ¡Pala! Vale, ¿qué pasa con esto? Que ahora aquí necesitaríamos al menos dos torillos para poder hacer este trabajo. Ya lo sé, cáter, si es por tomar un poco la moral. No, yo no me quedo a gusto. Por cierto, gente, que hay gente preguntándome también y luego... Esto no está puesto aquí de principio, ¿vale? O sea, esto lo he montado yo, ¿eh? Lo de los palesas. Hola, gente. Que tú tienes cosas que yo no tengo. Coño, claro. Igual que me ha salvador, ¿eh? Yo te lo he trasmontado aquí. Que es que yo tengo cosas que el resto no tiene. Y yo me he montado cosas que el resto no se monta. ¡Oh! Adelante. Adelante. Sí, perfecto. Aquí es. Claro. ¿Wopper sin Whopper? Perfecto. Adelante. Creo que es demasiado larga la... Al final, visto... Visto lo que os gustan los soniditos, os voy a poner lo de los sonidos estos de Street Loot, macho. Que os den una cajita de... Que os den los sonidos también. Que vamos, que os den con la suscripción una gratis, tío. Y apañao. Yo veo que os gusta demasiado tirarme cosas, ¿sabes? Me gusta demasiado molestar ahí con los sonidos. A ver, que no es molestar, pero claro. En el momento justo te lo llevas, ¿sabes? Que me lo digan a mí el otro. ¿Esto qué es? ¿Sí? Yo sé de memoria. ¡Marcial! ¡Marcial! Está marcial. Está marcial, loco. Contamos el... ¿Vale? A ver, vamos a ver cómo va el tema de... Tenemos los todos estilados. Tenemos lo de los huevos. Huevos, mirad. Ahí ha salido ya otra... Otra big bag. Esto tenemos aquí. Vale, vale. Bien. 300. Mal... No es mal número. ¿Y qué? 300 y 108. Bueno, vale. Ah, mira. Esta es la premus. Mira, para hacer lo que habíamos... Lo que habíamos dicho el otro día. ¿Has activado y has montado todo? ¿Y cuál te has cogido? ¿La que le tienes que meter el agua y la melaza o la normal? ¿Eh? Yo creo que este lo vamos a dejar aquí. O sea, venga, acá. Estará el 5. Está el 5. Vente este en la granja ya. R. Humil está aquí. Ir al campo. Vale. 3. Te vas para el campo. 26. Epa. Pero no me dejas bloqueado. Este lo vamos a restablecer. Se ha quedado bloque. El campo 26. Vale. Y este otro lo ahora lo... Está al medio. Venga. Pao. ¡Que no me enteré yo, muchacho! Vale. Eso lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Va para allá. Cerdo. Nada. Vacas. Claro, la tovales. Vamos a ver cómo tenemos nuestras cabritas. De dos animales. Luego hay que traer aquí, vamos. Leche de cabra también. Vale. Vamos a comprar caballos, ¿vale? Vamos a comprar caballos para criar. Básicamente van a ser de cría. No sé si aquí lo vamos a poder criar. Porque aquí al solo entrar dos, sí se van a poder reproducir aquí. Con lo cual, los vamos a comprar en el prao este de aquí al lado. Si compramos el camión al... El camión nos iría a coger caballos. El caballo... Tengo la mano. ¿Estáis los ternericos, eh? Qué bien. Vale. Estando, eh. Disfrutando. Muy bien. Eh. Nos falta aquí uno. Está bien. Esto, pensé que uno se había escapado. Entonces aquí vamos a pillar como dos, cuatro yeguas. Y ahora... El agua, loco. ¿Qué dice el chaval? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Eh? La granja. Agua, granja. Bueno, esto me vale. El agua, granja. O sea, estaba buscando agua, granja normal. No el de barril. ¿Qué dice el caballón? ¿Cómo estás, crack? Pero, eh. Mi lío ha sido ese. Que estaba buscando el otro, ¿no? El, ¿sabes? Eh. Me falta un tractor por aquí en la granja. Para poder... La navara. No. ¡Ecorroco! 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 Estoy activado. Activamos esto también ahora. ¿Qué dice el teo? ¿Cómo estás? Crack, artista, jefazo. Pues mira, nosotros aquí estamos. Que hemos venido ahora al farming. Y llevamos un... Media tarde en el escum. Siendo escumadas. Y... No veas, niño. Mira. Este es el mensaje que tú me decías. Vale, 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 vale. Hola, JC. ¿Cómo estás? No, no voy a hacer ninguna porra. Este canal... Que como te he repetido 200 millones de veces... Pero tú, como vas a tu rollo, Carballón, pues no haces ni puto caso. Y aquí no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de cosas guarras. Pero como tú no nos haces ni puto caso... Ahora esto se me ha bloqueado con el puto mensaje. Lo he dicho 20 veces. ¿Es verdad, loco? Que se le equivoco. No me da la gana. Es verdad, es verdad, me lo has dicho. El fútbol y el fútbol. Con el fútbol también se lía. ¿Pero sabes por qué es? Por el autodrive. Que yo he puesto la máquina a trabajar tranquilamente y no ha fallado. Ahora le he puesto... Tanto pone los tractores con autodrive. Porque lo que detecta es que el tractor tiene que ir a repararse. No va. Es una pena, tío. Está guay. Poder autodrive. Hay dos mataderos desde hace años. Hasta en el 19 hay dos mataderos. Lo que pasa es que en el 19 no te daban... No te daban difícil. Este año era el real breakdown. ¿Y el otro cuál era? Pandil, ¿cómo estás, crack? ¿Por qué no me funciona el terrafar en el Black River? No lo sé. Puede ser porque el mapa no sea compatible. Muy pocos mapas son compatibles con terrafar. Tiene los archivos que necesita el terrafar. Eso deberías mirarlo en la página del creador. Ahí, en la página del creador, seguramente te digas... Compatible, compatible... Todo lo que suceda. ¿Qué? ¿No? Poco bien el camión, ¿eh? Pócalo un poco más... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¿Quieres que te ponga para que te vean? Pongo en una ventana... ¡Ves, lo ves! Sí, tío, ¿qué era? Hay que criticar. La vida está para criticar, tío. La vida es así. La vida es como un bocata de nata. ¿Qué? La vida es como un bocata de nata. La vida es como el scum. Mirad cómo ha hecho, ¿qué estoy haciendo? Lo que es, si no veo. Vale, a ver. Vamos a continuar ahora ya de... Como personas medio de censo ahí... Y... ¿Dónde estaba la otra? Caldabas este, vamos a... Eh, estaba yendo por algún lado. Ahora ya ha llegado, ya ha llegado. Y ya lo dejamos aquí a la espera de que... ¿Veis este? Pues al final me va a tocar volverlo a poner por lo mismo. Porque incluso... Me parece que te está librando porque hoy en el servidor me han dicho que no había cosas para hacer. Si no, ya estaba en el servidor allí. ¿Quiénes? 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 Si no era así, era peor. Era peor. Era como un peo con un caldillo. Era peor que un peo con caldillo, niño. ¿Sabes lo que es un peo con caldillo? El de la lenteja, loco. El de la lenteja. Mi mamá sabe que yo no era así. Hasta que te conocí. Estoy aquí intentando mover la cámara y no me da cuenta que es que es lo que tengo lo de la visión. Tratando de moverlo de la cámara. ¡Epa! El portátil casi va a mierda. ¡Meko! Estoy un poco lejos para dar a portátil, ¿eh? Ahora, a ver, a ver, a ver. Yo no sé si... No sé si enciendo... No sé si... ¡Uf! ¡Mira de Dios! Ahora, ahora ahí. Pero claro, si ponemos esto y le damos aquí... ¿Qué pasa? Que esto, lo que hemos hablado, tú se viera. Sin el HUD, la cámara y sin el HUD, imaginaos, chaval. Sería tremenda bachata. Eso o las pantallas, chavales. Imaginaos que se viera en vez de ahí la pantalla. Sería epiquísimo. Vamos a pero. Tenemos cuidadico con el campo de colza que es nuestro, ¿vale? Y ve ahí que va a parar. Fijaos, ¿eh? El 5.000 a 10 por hora, chaval. Que bien. Vamos para allá. Vamos en la puntillica. Y ahora para acá. Bueno, ya cuando saquemos dinero, gente. Tendremos el almacén grande. Poder hacer paletizado y venderlo más caro. Porque ahora lo que vamos a sacar nosotros va a ser... Mierda. Mierda golda. Hay que sacar ya el tubillo. Erebra ahí, Erebra ahí. Vamos, Erebra boza. Boza. No sé, bueno. Ay, no, tontorón. Es que luego te pone esto, tontorón. Te pone meloso. Te pones tú muy melosón, ¿eh? Erebramos juntos. Vamos a ver quién. Igual quién es primero. Las sandías. Los pomelos. Si se lo dices a una chavala, menuda misa te da. Si se lo dices a una tía, arroba policía casi seguro. Ya te digo yo. Eso se lo dices a una chica y el arroba policía lo tienes casi asegurado. Cuenta con ello. Luego ya los colocamos allí. Aquí va a haber que traer una cargadora frontal con el piluillo. Para poder colocar todo esto mucho mejor. Porque... Vamos a meterle todo lo que tenemos aquí. Yo creo que esta nos va a valer también para meter el tema de los pellets. Y luego lo podremos vender en la granja mejor. Parece una tontería, pero aquí hay... Ya tenemos, por ejemplo, para... Las sacas para poner aquí en las granjas estas. Echar la mano al principio está bien, pero cuando tienes que echar igual... Ocho o nueve... Pues... Imagínate que tienes que echar nueve carritos de esos pequeños, de 200. Pues al final dices, mira... Muy divertido, muy bonito, pero... Te pongo una cinta al final. Te da una chapa que te lleva a misa. Bueno, siempre hay que tener algún motivo para ir, ¿no? Cada uno tiene que elegir el suyo. Cada uno tiene que elegir su motivo, tío. ¿Qué mejor motivo que ir a ver a nuestro señor, a México, al Padre, al Hijo de Espíritu Santo? ¿Eh? ¿Cáter? Hermano. Vale, vamos a llevar este también a la granja. Porque con esto vamos a recoger el estiércol bastante mejor. Y ya de paso le vamos a dar de comer también a las... A las vacas. Lo mandamos al patio. Ya nos vamos a llevar también todo el estiércol que hay aquí. Y así ya lo dejamos allá abajo también tirado. Que no sé yo si llegaré a... Si te preguntan qué haces aquí, ¿le puedes decir que le traías el Mesías? Sí, también. Es otra opción, claro. Y si no te vale con el intento de arroba policía que has metido ahí... Sí, buena esa también. Este no vale. Ese no nos vale, con lo cual nos va a tocar bajar este a la granja. ¿Vale? Así que vamos para allá. Ahí se ha bugueado, ¿eh? Ahí se había bugueado lo de los ojos que no nos encontraba. He pasado... Ah, no, 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 no se... Estamos llegando bien, estamos llegando bien. Ha llegado el patio. Este lo vamos a llevar al otro lado del patio. Vamos a vaciar el remolque que tenemos aquí en las vacas y todo eso. Yo no sabía que iba directo al palo, macho. He salido de la visión solo para corroborarlo ahí. Es un palo, es un palo, ¿sabes? Llevamos el cámara. Cámara y acción. Se ha llenado, ¿eh? Se ha llenado y nos quedan muchos litros. Aquí quedan 16.000 litros. Estamos en el interior del... Sí, voy a hacer pacas, pero no me interesa hacer las pacas porque tendría que vaciar la máquina y la verdad, no me apetece andar vacío. Tengo que restablecerla y demás y es un coñazo. Vamos a dejar de momento aquí y ven. Arriba. Tengo la gasolina. Ahora sí. Vale, vamos a recoger mientras el estiércol que tenemos en la granja con el otro que ha venido. ¡Ole nuestros cerditos pequeños ahí! Mira, mira, madre. ¡El Oda! ¿Qué es? Ahí tengo. ¿Eh? Ay, Dios mío. Que me ha llegado la clave del Skun y aparte... A otra. Me han metido en la beta cerrada del Proyel L33T. Escúchame, de momento estamos tres. Cargón también está con la beta del LX también. Sí, también. Y también me han dado. Así que de momento, ole. Pues te voy a decir una cosa. Conozco a gente que no se lo han dado. ¿Yo qué? O sea, que no es tan jajas. ¿O qué? ¡Oh, mamá! Algún tipo de requisitos tiene que haber por ahí porque no es la típica beta que le... Pero luego también es raro, tío. Va como muy raro. El canal no es... No, 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 no. Tiene que ver. No es por el canal, por ejemplo. Eh... Es Steam. Y supongo que será más según el estilo de juegos que tú le domines. Exactamente. Yo creo que Cargón tendrá también el CS, tendrá... Eh... Tiene Seven Dice. Creo que también tiene... ¿Qué es cierto? No sé si lo tiene, claro. Juegos afinar o nada. Por cierto, observado. Que cierre algo de... Que ha cerrado. Pero no, que ha cerrado. Ay, mi mamá. ¿Qué hago si la jodes? Eh... Que dudo me han dado a tomar por culo a moto. Entonces ahora motor este ahí que... Bueno, motor no sé qué cojones dice. Y estoy hablando con... Aparte de ese, ¿tienes alguno más, no? ¿Cuál más tienes por ahí? Que sea así como tipo su temática shooter, vaya. Tuteado porque eso es una cosa privada. O sea, por delante... Hay mucho caro. Es que si tienes... Ahí yo creo que eso también afecta. Pues si tú tienes bastante... Igual que yo también. Tengo unos pocos también de tal no sé qué. Pues eso tiene que afsear o no afsear. ¿En serio que aquí solo van a entrar pacas? ¿De verdad que solo entran pacas? En los caballos. Mira, se ha encendido hasta la luz, loco. Se ha encendido hasta la luz, loco. Eh... Pues... Tendremos que ver si está vacía, loco. Vamos a ver si está vacía la máquina y... Y hacemos aunque sea un par de ellas. Nah, no me complico. Hago pacas como si no hubieran mañana y a todo por saco, ¿sabes? Ahora, eso ahí. Pues... Mira, este me lo voy a llevar entonces a donde las gallinas. Otra vez de nuevo. Animales. Mira, gallinas uno. Y... A ver. Este no, este no, este no. No, vale. Aquí hay... Lo he mandado mal este. Este va para el 23, no para el 20. Y ojo lo que tarda en llegar, tío. Pues mira, este de aquí del 26 me lo voy a llevar para el otro lado. Ah, por saco, ¿sabes? Este me lo voy a llevar a la BGA. Me voy a llevar el remolque del... Me voy a llevar lo de las... Lo de hacer las pacas al campo, a la granja, ¿sabes? De la BGA. Llego a la BGA plaza. Y de allí me voy para el otro lado completo, ¿sabes? Si fuera. Se ha quedado ahora aquí otra vez. Tiro este malísimo, man. Tiene la otra. Vale, vale, vale. Para, 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 para. Estaba haciendo la ruta, loco, como el orto. Me estaba haciendo esto la ruta a tres metros, tú. ¿Qué cojones? Sabes, como si fueran tres metros. ¿Qué? Vale, vale, vale. Que se ha metido el GPS, literal, ¿eh? Porque es que no es ni medio normal, loco. A ver, yo entiendo las cosas, pero que el colega ahora llega y diga que se va a no sé dónde, porque le sale el de los huevos, pues... Venga, nos vemos, Cater, tío. Mañana más y mejor. Un abruzo. ¡Chao, loco! Vale, vamos a soltar este. Vamos la Pottinger para adelante. Ahí, 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 ahí. Madre mía, el motorcillo este, chavales. De lo mejor que hay este motorcillo. Vale, vamos para atrás. Dejará vaciarlo, tío. F. Venga, Perla. Nos vemos, tío. Un abrazo. Buenas noches, cracks. Mañana más y mejor. Y si yo creo que voy a cortar ya, porque son las 12 y así me voy a dormir prontico. Y mañana puedo levantarme a la hora de una persona normal. Vendría bien, ¿sabes? Voy a hacer un par de pacas de heno y plegamos, mi gente. A ver si no me tengo que pegar mucho con las paquitas. Yo espero que esto a la primera, loco. Llega, afecto. Míralo. Perfecto, loco, perfecto. Ole. ¿Está puesto en automático? Sí. De Rumi. Bienvenido, muchas gracias por el follow, crack. Artista, jefazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas, tío? A ver, yo creo que si... Hostia, qué máquina más guapa. Sí, esa es la Pottinger. Esa es la precursora a la otra que tenemos en el DLC, a la Gowheel. ¿Vale? Esa es la que sería la precursora de la Gowheel. Esa la ponemos ahí y empezamos a hacer un montón de pacas. Ahora vamos a coger los dientes y vamos a ir a donde los caballos a llevarle un par de paquitas de esas. A dejarlas allí. Las vacas las tenemos bien también. A los caballitos. Ahora le vamos a meter ahí... Le vamos a meter ahí su chimichurri. Para esto. Ahí. A todo peco la New Holland, chavales. No recuerdo si aquí funcionaba el de los paseadores, tío. No recuerdo si ese mod funcionaba. Esa ahí completa. Vamos a meterle otra ahora. El horseman sí. El que no funcionaba era el de alquilar los recintos, ¿verdad? El que tú alquilabas los recintos y tal. Ese era el que no funcionaba. Ese estaba también muy guapo, tío. Los he confundido. Ese estaba muy bien, tío, también. Es una pena que no funcione, pero... Todo no lo podemos tener, chavales. Todo no lo podemos tener. Es que fijaos, si desde dentro con esta cámara, aunque la visión la pongamos en 70, aquí... Ojo, ¿eh? Va súper encerrado, chavales. Tienes que ponerlo muy arriba y lo que pasa es que la estabilidad de esta máquina... Le dice adiós, adiós. Mira, aquí está Horce Luis. Ahora vamos para allá para la granja. Y estas pacas van a ir donde las ovejas. ¿Y ahí dónde las ovejas tenemos para guardar pacas de heno? Pues la vamos a dejar guardarse ahí. Más que nada por no utilizar esta aquí arriba, ¿eh? No por otra cosa. Vamos a darle otro pechusque. Ahí. Así sacamos un poquito de heno también de aquí. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, vamos a ver lo de los huertos. A ver si ha sacado alguna cosilla los huertos. Mira qué tomate, niño. Madre mía. Unas poquitas manzanas más. Ha sacado... No, no ha sacado nada. Unas coliflores. Y allí arriba un saquito de cebolla. El buen saquito de las cebollas, loco. Ahí está. Aquí otro cestillo de uvas. Mirad, es que qué uvitas tenemos aquí, chavales. Lo bien hechas que están mal. Bueno, estas estarán ya malas, ¿no? No se habrán recogido o lo que sea. Pero bueno. Este mahoja sí está bien. Lo que no está acá... Yo creo que eran las uvas. Las uvas estaban muy planas. Pero pasa lo mismo con los tomates, ¿eh? Mirad estos tomates y lo que tenemos en los invernaderos. O las fresas. A ver, esto por aquí. A ver, está. Que lo he dicho, chicos. Que ahora es así. Me voy al sobre. Y mañana más y mejor, ¿vale? Vamos a ver quién hay por aquí para hacer una raid. A ver... Ah, bueno. Está a coba. Pues lo hacemos a coba. Nos vemos mañana, chavales. Buena periodista.